En el marco de las actividades de la zona FanFest de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, el Centro Cultural Deportivo Trayecto 3 presentó un espectáculo de danzas polinesias. Alejandra y Jiménez Salazar Montiel, dos de las talentosas bailarinas, compartieron su entusiasmo por participar en un evento de talla internacional que les permitió difundir la cultura polinesia y demostrar su talento. Al inicio nos vi animados, pero después como que se fueron poco a poco con cada presentación. Me emociona mucho, es que me gusta mucho bailar y cada vez que presentamos la verdad me emociona bastante. En esas presentaciones significaron batalla, entonces por esa razón utilizamos lanzas como símbolo de que era una batalla. Con tres años de práctica, Yaretsi Rubí Pérez Gallo y Mareli Rodríguez han perfeccionado sus habilidades en las danzas polinesias. Su pasión por esta disciplina las ha llevado a explorar a fondo la cultura de las islas. Para mí es como súper lindo venir a bailar y transmitir un poquito de lo que nosotros practicamos a las personas que nos vienen a ver. Siento que es una disciplina que estoy muy adentrada en eso y pues siento que es muy bonito pues subirnos a un escenario, presentar nuestras emociones a base de la danza. La presentación de las bailarinas del Centro Cultural Deportivo Trayecto 3 fue el punto de encuentro para familias y amigos quienes se dieron cita para brindarle su apoyo. Después de la actuación, los asistentes aprovecharon para sumergirse en la atmósfera festiva de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Tlaxcala 2024. Para Corazín Noticias, Edith López.